Música Hablar de oficios culinarios es hablar de el hilo que va tejiendo la industria de la hospitalidad en México. Música Oficios culinarios está diseñado para que tú aprendas cada uno de los oficios en esta industria maravillosa, que es una de las industrias económicas más importantes del país, desde una mayora en un restaurante, un cocinero, un chef, un educador gastronómico, un fotógrafo gastronómico, quien se dedica a los quesos, quien se dedica al campo, quien se dedica a la comunicación, a la fotografía, al periodismo, en fin, todos los oficios culinarios son aquellos que participan en cada una de las etapas de la industria de la hospitalidad. De lo que me sirve es de ir a ver quiénes son los actores de la gastronomía, quiénes están construyendo este medio gastronómico, cuáles son los grandes profesionales y las formas en las que tú puedes capacitarte, pero en las cuales tú también puedes desarrollar ciertos conceptos gastronómicos dentro de tu restaurante, de tu banquetera, de tu hotel, que es capacitar. No se lo pueden perder porque además está la medalla Ricardo Muñoz Urita, una de las medallas en investigación, educación y promoción de la cocina mexicana más importantes del país. Vamos a tener diferentes cenas, cenas de gala, en las cuales van a estar cocinando los mejores cocineros del país, pero también vamos a tener un tianguis de cocineras tradicionales curado por Susana y Eduardo Palazuelos. Así que no se lo pierdan, oficios culinarios del 17 al 19 de octubre en Mundo Imperial en Acapulco, presentado por Culinaria Mexicana, Despacho Gastronómico y Trencetera. ¡Gracias!